Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles legales. Tenemos como siempre a Juan Carlos Claret y además invitamos como el año pasado también a nuestra querida Carola Seguiel. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿Cómo están? Acá con harto frío, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos, o sea, ya estamos acostumbrados. Carola, Rocío, gusto saludarlas. Rocío, como cada miércoles, también saludar a quienes nos escuchan en Río Negro y Puerto Octay, como una entrañable, así que saludos también para ellos, y un gusto compartir micrófono nuevamente contigo, Carola. Igual, Juan Carlos. Así como todos los miércoles, por supuesto, y haz tradición en este programa, saludamos en especial a Río Negro y Puerto Octay. El día de hoy, invitamos también a Carola porque ella es presidenta del Comité de Ética del Colegio de Abogados de la región de los Lagos, ¿Estoy bien? De la provincia de Osorno. De la provincia de Osorno. Y esto se da por varias razones. Una es que tuvimos una entrevista dentro de País Lobos a un abogado que había ganado un caso aquí en la provincia, pero también nos llegaron algunas denuncias internas, y así estamos en general con varios casos en el que vemos una parte muy bonita, pero por otro lado, algo no tan bueno, como el caso de las fundaciones, por ejemplo, que hay fundaciones que hacen muy buen trabajo y en otros casos que son bastante complejos o se saltan ciertas normas o es éticamente correcto o es ilegal. Y ahí, en esa conversación, hoy día quería conversar también con Juan Carlos y con Carola, de poder ir haciendo diferencias entre una cosa y la otra, entre qué es ilegal, qué es éticamente correcto, cómo escoger un buen abogado, por ejemplo, en qué cosas fijarnos cuando estamos haciendo esto, y que me ayudaran también a ver qué las diferencias entre corporaciones, fundaciones, y todas estas cosas que para el resto del mundo, para nosotros los simples mortales, no es tan fácil de poder identificar cómo movernos dentro de este mundo. Les cedo la palabra, queridos amigos. Buena, buena analogía respecto a las fundaciones, también respecto de los gremios, los abogados, pero siempre me gusta a mí empezar como a distinguir, acá nosotros, claro, los particulares, los privados, los abogados, los profesionales, como nos defendemos, y también las fundaciones, que también son particulares, en realidad, porque no están, siempre está el tema de que ellos, las personas particulares, o en el derecho privado, podemos hacer todo lo que no está prohibido, al contrario senso de lo que hacen las instituciones públicas, el gobierno, que está regido por el derecho público, que solamente pueden hacer lo que está permitido. Entonces, como nosotros los particulares, podemos hacer todo lo que no tenemos prohibido, ahí siempre es mucho más discutible, y vemos que la línea es delgada entre lo permitido, lo no permitido, lo ilegal y no ilegal, y claro, nuestro comportamiento profesional, muchas veces, podemos tener comportamientos reñidos con la ética, que es más amplia, pero aún así, no está prohibido, no hay un delito, pero yo creo que como profesionales debemos irnos más allá, o sea, nosotros como profesionales tenemos que tender a siempre ir más arriba, o sea, tener un comportamiento éticamente aceptable o éticamente honrable, y eso es lo que estamos tendiendo como colegio, como gremio, a no a limpiar el nombre de los abogados en sí, sino que a resaltar nuestra profesión, y hacerla, como ya dije, más honorable, y tener ciertos códigos y conductas de ética, que van más allá de lo que tenemos permitido hacer, o sea, no es necesario que nosotros cometamos un delito para no tener un comportamiento éticamente aceptable, y ahí es donde hay que ir viendo cómo nos movemos, qué es lo éticamente aceptable, hemos evolucionado, pero por más que las sociedades evolucionen, siempre hay un código, siempre hay una conducta que se espera de los profesionales como nosotros, como los abogados, y que no solamente tiene que ver con el hecho de estar cometiendo o no cometiendo ilícitos. De hecho, agarrándome de lo que dice Carola, entre el Estado y los individuos, como personas únicas, digamos, no existe un vacío, existen los que se conocen como grupos de intermedios. Exacto. Porque hay temas que interesan a los privados, pero cuya solución no pasa solamente por los privados, porque son problemas de interés público. Hay problemas con el Estado no alcanza a proveer educación para toda la población. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se confía, el Estado confía, no a personas naturales de manera individual, sino que a personas jurídicas creadas por un conjunto de personas naturales que hacen un esfuerzo por erigir una una persona jurídica distinta a la persona natural que la constituye, que se conoce como fundación o asociaciones que tienen naturaleza distinta. Pero también dentro de estos grupos intermedios, porque la ética del abogado, como señora Carola, no es solamente un problema privado, porque involucra el ejercicio, no solamente un ejercicio profesional, sino que también la justicia, los intereses de terceros, los intereses de los clientes. Entonces, es tan valioso eso que no puede quedar en manos simplemente de particulares. Por eso es que dentro de los grupos intermedios también están las asociaciones gremiales. Entonces, para los trabajadores que están, digamos, son asalariados, están los sindicatos. Para las de profesiones liberales, uno podría decir un colegio de abogados como un sindicato, ya sí, pero tiene una naturaleza, una composición distinta, y son los colegios de abogados los que por definición llevan no solamente adelante una agenda en favor de los intereses de sus asociados, sino que también tienen y radican en ellos, o mejor dicho, la legislación radica o confía en los colegios de abogados el control ético del ejercicio de la profesión. ¿Cuál es el problema? Y aquí yo creo que Carola tiene mucho para empezar a a tirar la hebra, que la colegiatura no es obligatoria. Hubo un tiempo en que sí lo era, pero ¿Cuál era el problema? De que rencillas políticas, un gremio muy poderoso, puede imponerse por sobre otros, o también si las cúpulas de una de un gremio era de un partido político y después la emprende contra asociados que son de otra tendencia política y en virtud de la colegiatura obligatoria va a depender el desempeño profesional, sin duda que hay mucho riesgo. Entonces, en un determinado momento de la historia, se determinó que la colegiatura sea voluntaria. El problema de eso es que significa que sin una facultad de los gremios del colegio de abogados de la provincia de Osorno para hacer un control ético más allá de los abogados que están dentro de sus filas, entonces hay poco incentivo para colegiarse. En el colegio de abogados de Osorno, somos 60, 61, de cuánto? 300, 400 abogados. Entonces, es ahí más o menos, ¿cierto, Carolina? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Es que hay una gran población de abogados que no están colegiados, entonces, sobre los cuales es muy difícil hacer un control ético del ejercicio profesional. No estoy diciendo que los abogados que no estén colegiados sean corruptos. No estoy diciendo eso, porque también hay colegiados que pueden cometer infracciones a la ética. ¿Dónde está la diferencia? Es que estar colegiado es una garantía para quien contrata los servicios profesionales de un letrado o de una letrada, en que si esa persona, si el abogado se hace largui, en buen chileno, hay cómo entonces hacerlo responsable. Hay un tercero imparcial ante el que uno puede reclamar. Entonces, es ahí donde la colegiatura, que usted pida que un abogado exhiba si está colegiado o no, pueda entonces también como garantía saber de que, bueno, si este abogado hace algo que me compromete, que perjudica mis intereses, que actúe faltando la ética, puedo recurrir entonces al colegio de abogados solicitando, entonces, que se digamos, se aplique una medida disciplinaria. Ya, pero entonces, esto es como una FIFA, como cuando hay algo que no estamos de acuerdo en el partido, vaya a reclamar a la FIFA. Entonces, el colegio de abogados sería como la FIFA, porque igual, si es que yo veo que un abogado hace algo en mi contra, yo voy y me quere yo con otro abogado, ¿o no? Pero, ¿es más largo ese proceso que ir hacia el colegio? Es que por eso venía la distinción primero. Obviamente, si un colega, un abogado, comete una acción que es ilícita, obviamente yo puedo querellarme contra él a través de otro abogado, pero de repente también hay ciertas conductas que no necesariamente son ilícitas, o sea, que no están tipificadas en el código penal, pero que sí rayan contra la ética, sí rayan contra un comportamiento que no está socialmente aceptado, o en la mayoría de los colegas no los aceptamos. Entonces, también contra esas acciones, que no necesariamente son un delito, también podríamos hacer un tipo de denuncia ante el colegio de abogados, y ahí pasa a la comisión de ética, porque no solamente en la comisión de ética vamos a haber hecho que sean delitos, porque es más, yo creo que muchas veces la comisión ha tenido que suspender algún tipo de procedimiento cuando estos se están viendo en tribunales de justicia, y señala expresamente eso, que es un caso que está habiendo en tribunales de justicia, y que es ahí, y una vez que se detenga en alguna sentencia, ahí se va a poder retomar el procedimiento dentro del, de la comisión de ética, para ver sanciones anexas a lo que determine la justicia. Entonces, por eso, ¿sí? ¿Qué tipo de sanciones tienen ustedes como colegio de abogados? Son sanciones, más que nada, te pueden expulsar del colegio de abogados, es como la sanción máxima, una expulsión del colegio de abogados, y por eso esto de los gremios, más que obligatoriedad, voluntariedad, es un tema de sentirnos parte de una institución, o sea, que también nos duela la sanción, o sea, a la gente que no quiere pertenecer, de repente que le digan, no, vas a salir del colegio, de repente no, pues, no, no, no significa tanto. Por eso hay que tender a agruparnos y a que estos grupos intermedios, como decía Juan Carlos, realmente sean importantes. Yo estoy por una obligatoriedad, no sé si Juan Carlos en un momento es algo que se va a discutir y que viene en los próximos, ¿cómo se llama?, en los próximos tiempos para hacer algo que debamos debatir, como gremio y también como profesionales, si es necesario estar en un colegio gremial o no. Yo creo que sí, pero hay gente que no lo estima, pero yo creo que para eso tenemos que darle las garantías y y hacer de que estar en un colegio signifique algo más grande, pertenecer a un grupo, o sea, nosotros acá ahora obviamente nos asociamos, nos juntamos, hablamos, tenemos la comunicación inmediata, capacitaciones, pero la idea es que sentirse parte de el colegio de abogados sea algo que te dé un plus tan grande que cuando tú estés desexerciendo tu profesión, digas, no, yo quiero estar, y obviamente que la sanción de salir del colegio sea una sanción que realmente pese, entonces por eso igual como colegio tenemos que que tender a eso, también la mirada ahí del del colega, el el comportarnos a cierto con ciertos estándares también sirve, o sea, estamos en los colegiados más allá de la sanción, estamos dentro de una pequeña lupa o mirada transversal de nuestros mismos colegas, y eso también de repente hace que tú tiendas a comportarte de cierta forma, con la mirada de repente crítica, pero hay una hay una súper vigilancia, existe algo. Ya, entonces yo desde el mundo normal, no de los abogados, que no entiende estos procesos, yo le recomendaría al colegio de abogados que lo primero es que puedan comentar justamente esto de estar, lo que significa estar dentro del colegio de abogados, y lo que significa para los ciudadanos comunes tener este respaldo de personas que voluntariamente se están sometiendo al escrutinio de sus pares, y que más que sea como los beneficios que le va a entregar al, es como, porque si no es como que vamos al club de amigos, y todos somos amigos y lo pasamos bien, y que entretenido, que nos juntemos y nos capacitemos un poquito más, pero acá estamos hablando de un prestigio asociado a ejercer la profesión, que para las personas que necesitamos un abogado, que recurrimos a ustedes, estamos súper indefensos finalmente, porque no entendemos todos los mecanismos, y se confía igual que cuando uno va al doctor, uno va al doctor pensando en que te entregue la solución, y tú confías en lo que te dice ese profesional ciegamente, porque tiene todos los estudios, en el caso de los abogados pasa exactamente lo mismo, entonces es interesante que el hecho de entender que las personas, los abogados que pertenecen a este colegio de abogados, van voluntariamente ahora, y se someten a este escrutinio, y a este nivel superior de proceder dentro de lo moral y lo ético en las, en el ejercicio del cargo, porque al final, efectivamente está lo legal, y lo ético, que van en que no necesariamente conjuga las dos cosas, y que probablemente los estándares como ustedes los están proponiendo, es mucho más fácil modificarlos que las leyes que se demoran cuánto rato a nivel de congreso, y que algunas cuando ya aparecen quedan, quedan cortas muchas veces, ustedes tienen una forma de proceder mucho más rápida en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, a propósito de lo que decía Carola Benante, sin duda un colegio de abogados no puede tener poder de imperio en el sentido de mandar a una persona a la cárcel, o sea, el colegio de abogados no tiene cárceles, pero sí lo que el colegio de abogados intenta hacer es generar una cultura que hoy día es contracultural, en qué sentido de que hoy día, no solamente en el mundo privado, los sindicatos vienen, digamos, alicaídos hace un buen tiempo, sino que generar una cultura en el que asociarse en primer lugar sea bien visto, de hecho, Carola posiblemente también lo ha escuchado, generalmente abogados más viejos dicen, ¿para qué me voy a colegiar si yo me las puedo todas, digamos, son los débiles los que necesitan colegiarse? Entonces, esa idea de decir, no, no, si no se trata de ser bueno, mal, digamos, abogado en cuanto a las capacidades o conocimientos, sino que se trata simplemente, como tú bien decías, Rocío, de voluntariamente someternos a un estándar ético mayor y al mismo tiempo garantizar a nuestros clientes, a nuestros defendidos, de que ante un incumplimiento no solamente de una norma penal, como precisa Carola, sino también de aquello que pueda ser, entrar en contradicción con una con una norma ética que no necesariamente esté escrito, entonces saber de que tienen a un tercero imparcial al que puedan acudir y que ese ese grupo, porque el comité de ética que preside Carola no está solamente Carola, es ella ella es una primera entre pares, donde son otros también que que integran ese comité y que son tus semejantes, son tus padres los que te vienen a decir, compadre, la embarraste en este caso, tienes que asumir las consecuencias y que esa esa resolución que puede incluso terminar con la expulsión, la sociedad comprenda que que la expulsión de una asociación gremial por por reñir a la ética es grave y no no es de un abogado canchero, eso es lo que yo creo que es importante eh generar esa cultura. Y en ese sentido ustedes tienen como un listado, una página web o algo donde uno pueda ir y revisar, estos son los abogados colegiados? Sí. Colegiodeabogadososorno.cl Ahí está la 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 página web, hay un listado de de asociados, hay también plataforma de actividades, entonces ahí digamos está está la información. Perfecto. Oye, y dentro de eso, porque estaba súper interesante, Juan Carlos, cuando decíamos estos cuerpos intermedios que se generan en esto de que el estado no alcanza a agarrar estas problemáticas, que es lo que nos estamos poniendo el caso específico, el colegio de abogados en el cual ustedes pertenecen. Pero a nivel general, cuando tenemos estas fundaciones, está esta conversación de decir están muy desprovista la forma en la cual se están asignando los recursos a las fundaciones, es muy fácil hacer una fundación, puede hacerlo, existen requisitos ya para que esto no sea un yo tengo mi mi PYME fundación que la transfiero en esto, dice sin fines de lucro, pero en realidad tiene fines políticos proselitistas, existen estas garantías intermedias o no? También. ¿Carola? La verdad cuando estamos hablando de estos grupos intermedios, estamos hablando del tan vilipendiado de repente principio de subsidiariedad, o sea, el darle esta capacidad o esta intervención a los grupos intermedios es el principio de subsidiariedad entre los particulares, los grupos intermedios y cuando ellos no pueden actuar o satisfacer las necesidades de la sociedad, entraría el Estado. Bueno, ahora el Estado, tal como está, está usando perfectamente el principio de subsidiariedad y está entregando de repente muchas acciones o satisfacción de necesidades de la sociedad a estos grupos intermedios. La verdad yo creo que dentro del derecho administrativo sí existen las pautas como para poder hacer esto, o sea, vimos recién que en derecho público se podía hacer solo lo que estaba permitido, pero también ahí entramos a hay cosas que hay vacíos y también pasa y obviamente la Contraloría no tiene dictámenes de repente para todos los casos, no es tan casuístico, y van a haber cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué se entregó tanto dinero sin haber una licitación? Porque se pudo, se pudo en ese momento, puede estar reñido, ahora la Contraloría va a interactuar, pero yo creo que es algo que tenemos que tender a reglamentar aún más el tema de entrega de fondos a las fundaciones, y no es que las fundaciones sean por sí malas o incapaces de satisfacer, sino que más que nada es el tema de ¿cómo se llama? De tender a aunar criterios de entrega de recursos estatales que tengan ciertos años, y más que nada yo creo que aquí lo que tiene que basar es un tema de resultados, o sea, más allá de que tenga que hacer este experimento o esta operación durante cuatro años y lo haga que presenten, o sea, que uno de los puntos de poder entregar recursos estatales, sean los resultados, y cómo se garanticen estos resultados. Sí, junto con lo que uno podría definir como accountability, que es lo que propone Carola, yo creo que también en cuanto a la gobernanza, es importante poner, digamos, el ojo en una corporación o una asociación para que quienes nos escuchen comprendan la diferencia, es un grupo de personas que se reúnen para satisfacer un fin social, y donde lo importante ahí es precisamente la reunión de personas. Por eso estos clubes deportivos, juntas de vecinos, necesitan asociados, realizan una asamblea ordinaria, tienen no solamente un directorio, sino que también tienen una comisión revisora de cuenta y también un comité de ética. Una fundación, en cambio, es una reunión que puede ser de personas, pero también puede, una fundación puede ser constituida por un fundador, donde lo importante no es la reunión de personas, sino que la existencia de un patrimonio. Entonces, mientras existe el patrimonio, existe la fundación, y esa fundación puede ser administrado por directores. Entonces, generalmente una fundación con tres personas se puede mantener, que es lo que hizo Democracia Viva. ¿Cuál es el problema? Que ahí no hay obligatoriedad de tener una comisión revisora de cuentas, no existe la obligación de tener un control de ética sobre el proceder del directorio o de alguno de sus asociados, porque una fundación, por definición, la reunión de personas es irrelevante. Lo relevante es que exista un patrimonio que se pone a disposición de cumplir un fin. Y por eso las fundaciones son las, digamos, son las personas jurídicas sin fines de lucro, que son más ágiles al momento de tomar decisiones, de gestionar, pero también son las que tienen el mayor riesgo aparejado, que es precisamente el que se use para los fines, cómo ocurre con democracia, con democracia viva, digamos, o de los vivos. Así que, ese es el problema. Democracia de los vivos, esa no la había escuchado, querido Juan Carlos, y está súper interesante. Oye, es cierto, ahora, en este modo de las fundaciones, entonces, ¿tú crees que deberíamos, uy, se nos cayó la cara, la parece, se nos, deberíamos avanzar a pedirles mayores estándares, incluso en contra de esa agilidad que tendrían para resolver las problemáticas, o deberían desaparecer las fundaciones propiamente tal. Ahí vuelve la Carola. Ahí está. Está silenciada, Carola. Ah, Carola, está ahí. Sí, está silenciada. Está silenciada, perdón. No, yo creo que las fundaciones tienen que continuar, o sea, otra cosa es que les demos estándares distintos, que las sometamos al escrutinio, que las podamos revisar. Son cuerpos de intermedio, como entre el Estado y los particulares, como decía Juan Carlos, pero no por eso, no van a estar sometidas al escrutinio o valorización en el mismo aparataje estatal y también de los particulares, pero tienen que seguir existiendo, o sea, hay muchas que han cumplido satisfactoriamente sus fines, lo han hecho muy bien, o sea, para mí las fundaciones tienen que seguir existiendo. Oye, Chiquillo, y en ese sentido, acá estamos hablando de estos cuerpos intermedios como el principio de subsidiaría, pero bajo la nueva constitución estaríamos hablando de un Estado social y democrático de derecho, donde se supone que el principio de subsidiaría va en contra de esto. Nos queda un minuto, pero ¿va tan en contra? ¿Puede seguir permaneciendo? ¿Pueden seguir existiendo estos grupos? Es que creo que lo conversamos la otra vez, hay que distinguir, una cosa es la subsidiariedad política y otras cosas la subsidiariedad económica. El Estado, políticamente hablando, siempre va a ser subsidiario y yo voy a defender esa subsidiariedad porque es importante que no existe un Estado totalitario, que hace un buen rayado de cancha para que los privados nos podamos mover y realizar nuestros proyectos de vida sin necesidad de que el Estado nos diga, no, es que no se no se puede casar, no se no puede celebrar esto, etcétera. ¿Dónde está la diferencia? En la subsidiariedad económica. Ese es el punto de 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 conflicto hoy día, creo yo, y radica precisamente si el Estado puede realizar o no actividad, digamos, empresariales, puede intervenir cuando los privados no lo hacen, y el proyecto o anteproyecto constitucional trata de corregir lo que se ha entendido como la subsidiariedad económica, pero en ningún punto la subsidiariedad política, porque precisamente la separación de poderes, que haya freno y contrapeso, que seamos una república, da cuenta de que el Estado, digamos, en vez de concentrar el poder, lo divide. Entonces, creo que en ese sentido, en ese sentido, los grupos intermedios, como asociaciones gremiales, fundaciones, asociaciones, federaciones, etcétera, van a seguir existiendo, digamos, no hay contradicción. No sé qué piensas tú, Carola. Sí, no, exactamente, no habría contradicciones que existen en la fundación, en los grupos de intermedio, en las corporaciones sin fines de lucro, o sea, tienen su finalidad, tienen su función ya determinada. El problema es que tenemos que sacar aprendizaje de lo que ya hemos estado viendo, y obviamente los estándares, de repente, y para contrataciones y mercado público, a lo mejor subir estándares, eso es lo que lo que lo que viene, o sea, y tenemos que insistir en en mantener también la la fundación, fundación, en insistir en tener gremio, en tener estas sociedades intermedias que nos ayudan a todos, pero para eso tenemos que darles estándares valóricos, estándares éticos, acordes a la función que van a que desempeñan en la sociedad. Claro, y aquellos que no cumplan con quien cumplan con estos estos temas están yendo inmediatamente la constitución de delitos, o sea, van a estar perseguidos y tienen penas porque no están cumpliendo los reglamentos que ya existen, correctamente, ya están implementados, o sea, se supone que una fundación que tiene que tener cierto tiempo de trabajo antes de estar asignado los fondos, los fondos, y en este caso democracia viva, efectivamente, estaba recién constituida, no, cuando se les asignaron, por lo tanto, había una irregularidad y había un uso malicioso, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Carola, por estar hoy día conversando de estos temas, y a todos los que se sumaron el día de hoy, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao. Chao.